¡Badfuees! ¡Ve han venido a ser hoy día de Condor Strike! ¿Cómo tengo el valor de hacer la intro normal? Tendría que ser algo así como... Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y al funeral definitivo de Counter Strike. A ver, el chiste se cuenta solo, tal cual. Resulta que el día de hoy han mostrado las skins que van a combinar en esta caja del millón de dólares que llevamos esperando tanto tiempo y sinceramente creo que ha sido nuestro error, de verdad, he hecho muchos vídeos sobre la caja, hemos estado viendo mogollón e infinidad de skins de cada tipo para luego que cuando salgan, obviamente como ya dije, nos íbamos a llevar una sorpresa y posiblemente negativa. Nosotros con todo el gusto del mundo, hace dos semanas creamos este vídeo llamado he creado la caja del millón de dólares a mi gusto y en esa caja todas las armas que eran pochas, rollo azules, moraditas y alguna rosa metí skins que no eran súper llamativas para que tuvierais una pequeña idea de lo que nos podíamos encontrar. Los comentarios de ese vídeo son para partirse todo. Muchísimos de vosotros diciendo vaya castaña de skins has metido en la caja del millón y yo insistí, no puede haber armas azules que sean buenas. El mensaje que nos encontramos el día de hoy, que obviamente vais a tener un zoom porque si no se spoileó ya todas las armas, dice el equipo de CSGO revisó más de 15.000 entradas que son artículos de la workshop de artistas de todas partes del mundo y decidió que 10 presentaciones ganadoras no serían suficientes. Por lo tanto, se seleccionaron 7 adicionales, 17 en total, para un gran premio de 1,7 millones. O sea, la caja del millón ha dejado de ser la caja del millón para llamarse la caja del 1,7 millones. ¡Increíble! Los trabajos ganadores fueron producidos por 24 artistas diferentes, de los cuales 14 contribuyeron por primera vez al taller. Actualmente estamos en contacto con los artistas y trabajaremos con ellos durante las próximas semanas mientras preparamos sus artículos para que se envíen en el juego. Queremos agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para contribuir con su trabajo y esperemos ver más de ustedes en el futuro. ¿Sabes quién va a ver más de ti en el futuro, pedazo de saco de Astiércol? No te lo voy a decir todavía. Bueno, vamos a ver las skins. Vamos a empezar de menos a más. La primera arma que han metido es la MP5S de Kids Necronomicon. Y diréis, ¿qué es eso? Bueno, a ver, yo qué sé. Yo voy a hacer una crítica constructiva en este vídeo a las skins que han metido para ser una caja tan importante como la caja del millón 700 mil dólares. Obviamente, todo lo que diga negativo de alguna skin quiere decir que no tengo ni idea de crear skins y que mi skin sería la peor de todas. Pero centrándonos en una caja tan sumamente importante, vamos a ser críticos, realistas y sinceros. Arma azul, no esperábamos más, ni mucho menos, es la MP5 Kids Necronomicon. Y bueno, pues es esto. Es esto. Tiene un diseño bastante simple, tiene bastantes muñegotes y tiene un color de fondo poco llamativo. Bien, va acorde con algo azul. La segunda se llama MAC-10 Pixix Glowing Eyes Effect. Y es esta. No sé si dentro de partida va a tener cromas y cambiar de color, pero espero que lo haga porque si no, vaya maldita castaña. Insisto, si eres el creador de esta skin, lo primero te felicito y enhorabuena por el desarrollo de tu skin. Pero si nos centramos en lo que es una caja espectacular de un millón 700 mil dólares... Es que, tío, o sea, por favor, entendedme. No me digáis, eres un cabrón por quejarte del trabajo de los demás, ¿no? Entendedme. Pensad que hemos hecho 10 vídeos reaccionando a skins que podrían estar dentro de la caja. Y hemos visto skins tan espectaculares que podrían haber creado la caja de ensueño de todo el mundo. Que te toque lo que te toque, te gusta. Más o menos, pero te gusta. ¿Está bien? Sí, sí está bien. Pero a mí me cae y no me voy a alegrar. No me voy a alegrar. Bueno, pues se llama Max 10 Pixies Glowing Eyes Effect. La siguiente se llama Shower of Ouija. ¿Qué tenemos? Una skin que tiene una Ouija con el típico símbolo este del demonio. Con sus pequeños guiños a lo pesadillezco. Y aquí tenemos, pues, una pequeña animación de lo que es la skin. Bien. Cumplo los requisitos. ¿Pesadillas o ensueño? Los cumple. Es la leche la skin para entrar en una caja de 1.700.000.000. Tanto dinero, no sé ni pronunciarlo. ¿Cuánto cero? No la cumple. No lo cumple. Seguro que había alguna skin. Oh, ¿ves? Esto mola mucho. Cuanto más deplorable está. ¿Ves? Este guiño me mola. ¿Podría ser más llamativa? Sí. Este guiño me mola. Cuanto más deplorable esté la skin, salen cositas de dentro de la skin que molan la leche. Bien. Un guiño. Crack. Mola. Vamos con la siguiente. Aquí es donde... No, no la enseñes todavía, editor. Prepararos para vomitar. Y lo siento, porque se llama Des. El hombre Des ha creado esta bazofia. Que yo no la crearía. Pero vaya mierda. Esto va a estar en la caja del millón. Y este pavo ha ganado 100.000 dólares por crear. Esta P2000. Que te va a tocar. Te va a tocar. Te va a tocar. Y vas a decir, ¡no! Flying in a dream. Volando en un sueño. La skin. Vale, tiene árboles y salen espíritus volando del bosque. ¡Guau! Espectacular. Si fuera verde, amarillo, rojo, azul, llamativo, celeste. Algún color que dijéramos todos. ¡Dios! ¿Cómo llama la atención? Pero no llama nada. Es una castaña. Vamos con la siguiente. Mag 7 Predictor. La siguiente que tenemos es esta predicción. Voy a lanzar un voto a favor de esta skin. El diseño está muy bien. Es rollo un pulpo. Haciendo una especie de eclipse con el sol en la cabeza. Luz. Aquí pone unas letras, pues, romanas. Que creo que pone un 4 y un 4. Algo así. Bueno, está bien. Pero, joder. Que el diseño no critico el diseño. De verdad. Es lo llamativo que es la skin. Te cae esto y, bueno, jaja. Pues te rías. No te queda otra. Mag 7 Predictor. Que el pavo se la ha currado. Que de verdad. Que esto no es una crítica a los creadores. Es una crítica a Counter Strike. Pues tu juego, de verdad. Está en decadencia. Todos esperábamos que esto fuera un boom. Y va a ser un boom de verdad. Bueno, vamos con la siguiente. Esta posiblemente sea la azul más llamativa. Es que ahora 20 Chicken Fight. La pelea de pollos. Lo mejor de todo es que tiene 4 fotos. O sea, es la típica que yo vería y diría. Ya me podría haber puesto algo in-game. Fijaros bien. ¿Dónde están los pollos? Aquí abajo. Se va viendo alguno. No pasar. Aquí hay un pollo. Ahí hay otro. Batalla de pollos. Es esto. Subido en un tiburón. Subido en otro tiburón. Es un copypaste. A partir de aquí es un copypaste. Fijaros. Es lo mismo. Izquierda y derecha. Siguiente. Me da vergüenza, tío. Me da vergüenza enseñaros todo esto, tío. Quiero que quede muy claro el mensaje, por favor. Que entiendo y felicito ante todo y por encima de todas las posibilidades de este mundo a los creadores. Gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena por el premio recibido. Pero para ser una caja tan importante como la caja del millón 700.000 dólares, qué menos que haber metido las skins más jodidamente espectaculares. No hubiera roto el mercado porque las azules habrían costado una pasta. Si las azules cuestan una pasta, las rosas cuestan más. Si las rosas cuestan más, las rojas cuestan algo increíble. Podrían haber roto el mercado para bien. Pero han preferido romperlo para mal. Armas de estas que les han costado crear las 100.000 dólares van a costar céntimos en el mercado. Enhorabuena, máquinas. 5-7 Alpha and Omega. Diseño, guapo. Colores, 8. El pavo, mira qué maravilla se había creado. Mira qué maravilla se había creado. De todo lo que ha creado. De todo lo que ha creado coger lo menos llamativo que es esto. Si por poco me metes la Mag 7. Madre mía de mi vida. Mirad lo que había creado este señor. ¿Cómo puede...? ¿Cómo? ¿Qué cara se le queda al hombre cuando le dicen? Hemos metido tu arma. Es que la voy a poner de lado para que digáis. Lo entiendo. Hemos metido, querido amigo Ambu. Hemos metido tu 5-7 en vez de tu Scar. Que no nos gusta. Nos gusta mucho más tu 5-7 que la vemos mucho más acorde con el gusto de la gente. Sí. Oye, que yo me dejo influenciar por mis colores. Pero esto, aunque no te guste el rojo y el amarillo, yo creo que te llama más la atención que esto. Pero bueno, igualmente. Son felices ellos. Bueno, y nos vamos. La primera de las moradas se llama Ticket to Hell. Es una USPS. No me disgusta. Sé que muchos la criticáis, seguramente. Pero bueno, yo qué sé. Necesitamos algo ya que combinara colores blancos y negros. Simple. Y oye, a mí me mola. Tiene un código QR. Please be quiet, estarte callado. En el silenciador, la muerte silenciosa. Una boca por aquí. Bueno, bien, ¿no? Bien. Ah, estamos en la caja del millón. Bueno, bien, va. Vamos con la siguiente. M4A1S. Esta la hemos visto en el canal. De todas he acertado una. He acertado una. Esta la vimos en el canal. Me alegra, ¿no? Saber que por lo menos una hemos acertado. No dije que estuviera. Os la enseñé porque cumplía los requisitos. Es rollo bastante siniestra. Pesadillesca. Pues eso, sueños y pesadillas. Llamativa. Pues la vamos a tener en el juego. Vamos a jugar con esto. Vamos a jugar con esto. Así que tampoco, de verdad, o sea, yo ahora la veo y digo, está bien, ¿no? Pero tampoco es como para volverse loco. El cargador es espectacular, ¿eh? El cargador se la ha currado mucho. Vamos con la siguiente. Tercera morada llamada G3SG1 Dream Glade Green. Y recuerdo que de G3SG1 hicimos un vídeo donde salían dos o tres G3SG1 elegidas por mí. De mis gustos, pero es que eran bonitas. A ver, es rollo animado. Falta algunos cambios. Que ojo, no quiero decir que esto sea el final. Porque como dicen aquí, se van a poner en contacto con ellos para cerrar mejor el trabajo. Espero que algunas de las skins que estamos viendo mejoren a la larga. Desde luego. A ver, es verdad. Es morada. Tiene ya más colores, más vivos. Diseño un poco más llamativo. Pero, con lo que hemos visto por ahí, sinceramente, la Dream Glade Green se queda en Dream Glade. Sin más. Space Cat. Bueno, empezamos ya con algunas skins un poquito más llamativas. Obviamente nos acercamos a los rosés. Y tenemos esta Pepe Bison Space Cat. Gato del espacio. El diseño está guapo. Los colores contrastan bastante bien. Pero claro, tú lo ves aquí con este fondo y parece espectacular. Pero realmente es un negro con un blanco. Tiene los ojos rotos. Lo cual mola. Y bueno, pues bien. El diseño está guay. Pero quiero ver cómo se ve en partida. Cómo la enseña. Bien. Os puede gustar más o menos. Va acorde con lo que nos hubiera gustado en todo el vídeo. Desde las azules. Colores algo más llamativos. Diseños. Tampoco me gusta. Si es que no os puedo mentir. Es que de todas las que he visto ahora me sabe muy mal. Pero es que no hay ninguna que diga me mola. ¡Ninguna! La USPS has dicho que te molaba. Ya, pero comparado con toda la castaña de antes. Comparado con toda la castaña de antes. Pues bueno, me parece más llamativa. Pero quizás sea también para llorar. Vamos con la siguiente. XM1014 Zombie Offensive. A ver, es como una horda de zombies. Sé que el diseño está guay. Sé que es llamativo. Pero es una XM1014. No deja de ser un arma que... Bueno, está bien. De verdad, enhorabuena por el diseño. Está muy currado. Está muy currado. Llamativo. Bueno, pues ahí te veas. Está muy guapo el pavo. O sea, esto es para ponértelo de fondo de escritorio. Enhorabuena por la creación de este mosaico de zombies. Que por cierto, hay algún zombie por aquí metido. Sí. Zombie Apocalipsis. Los que tienen los ojos verdes y rojos son zombies. Está guapa, tío. Muy bien. Muy bien. Para ser una XM1014, bien. Vamos lo primero ya con las tres rosas de esta colección. Rapid Eyes DN. Famas. Es una Famas. Y el diseño está guay. Está guay. Tiene bastantes ojos, pero a mí personalmente no me parece muy llamativa. Es verdad que a comparación con todo el resto se nota un cambio. Obviamente estamos en las rosas. Las rosas tienen que ser más llamativas. Aquí empieza lo que es lo mejor de la colección. ¿Podrían, acorde a todo lo que hemos visto, ser mucho mejor? Sí. Había Famas que eran espectacularmente increíbles. Con colores hiper descarados y llamativos. Y con diseños de ensueño. De, por favor, que no me caiga una roja. Que me caiga la Famas. Que me encanta. Está guay. Si me cae, bueno, es una rosa. Voy a celebrar que es rosa. No voy a celebrar que me caiga para estar loco para jugar con ella. Enhorabuena por el diseño. La verdad que es la más bonita hasta ahora que hemos visto. Y bueno, no está mal. No está mal. Bien. Siguiente. Dual Veretas Beware of Sleeping. Es como una sandía extraña, malévola. El diseño de la sandía está guapa. Y para ser unas veretas y combinación de colores, la apruebo. La primera de toda la colección que hemos visto. Que de verdad, para ser el arma que es. Al igual que la escopeta, que tampoco da mucho más la escopeta. Sinceramente me gusta. Me gusta. Enhorabuena. Buena creada. Battle Scarlet. Faddy Nice. Y aquí lo tenéis. Está muy guay. Claro, pensad que son unas veretas. Que es una rosa. Que tiene que ser llamativa. Y yo creo que cumple con todo, tío. Cumple. Con que son bonitas. Con que son llamativas. Con que el diseño está bien. Enhorabuena. Vamos ahora con la última de las rosas. Es esta MP7 Fear. A pesar de que aquí se vea rara y extraña. Cuando nosotros la vemos en partida, cambia un poco. Es rollo 3D. No sé cómo funciona. No sé si realmente con unas gafas 3D serías capaz de verlo. Rollo en 3D. Pero igualmente creo que nadie va a jugar a Counter Strike con gafas de 3D. El diseño. Colores son un poco más vivos. Tiene mucho contraste de color. Pero... Enhorabuena al creador. Enhorabuena al creador. Porque, bueno, ha ganado 100.000 dólares por hacer la MP7 Fear. Los colores. Mirad que a mí el rojo, naranja, amarillo. Mezclado con negro, blanco. Me parece la mejor combinación. Y a pesar de que tiene los colores que a mí más me gustan. Ahí está. Es rara. Es como que marea al verla, ¿no? ¿Nos marea? ¿No vamos a potar al final todos? Enhorabuena por la creación. Y vamos con las rojas. Aquí se nota otro salto. Obviamente son las dos armas más tochas de la colección. Y empezamos por la MP9. Sabíamos que era la MP9, pero no sabíamos cuál iban a meter. Han metido la MP9 Starlight. La luz de la estrella. Tiene un unicornio con cabellos desmesuradamente bastante llamativos, con colores rotos. Lo cual hace que este arma, oye, tanto en diseño como en colores, como en la combinación de los mismos, bien. Está guapa. Ahora bien, ¿está tan guapa como para ser una de las dos armas más importantes de esta colección? Por supuesto, no quepa duda, a comparación con el resto, se merece estar en roja. Está lo suficientemente guapa como para estar en el puesto número 2 o en el 1 de una colección valorada en 1.700.000 dólares. Ahí cada uno ya puede pensar lo que quiera. El arma está guapa, pero para ser la épica de la colección, sí está guapa. Es que de verdad está guapa, pero para ser roja... Yo me esperaba, de verdad, o sea, me he llevado un sopa, porque cuando he visto todas digo, tío, me espera algo más. Y ahora bien, vamos con la joya de la corona. Obviamente es, sin duda, gusto personal, la más guapa de toda la colección. Nos vamos con el AK-47, se llama Alaska. Night Swiss Pearlescent. Este es el diseño. Yo, yo, la vimos, la vimos y me acuerdo lo que dije. Que no tenía sentido. Dije que no tenía sentido, que tenía muchas cosas raras. Obviamente, si buscamos diseño llamativo y colores llamativos, tenemos este bonito AK. Llama mucho la atención, no quito ni pongo nada. Hemos visto AKs con unos diseños que para mí aquí lo único que falla un poco es el diseño. De todos modos, para ser el arma épica de esta colección, oye, lo afirmo, está guay. Está guapa y fijaros la cantidad de diseños que ha metido. Está muy guapa, sinceramente. Y además tiene una cosa que quizás nos llame más. Y es que es holográfica. Fijaros bien. ¿Veis cómo cambia el azul de color a morado? Cuando viene, ahí está, es morado. Entonces, este es el AK. Se ve morado cuando juegas, cuando lo expecteas se ve azul. Completamente azul y completamente morado. Bien. Bueno, no está mal. Y ahora ya sí que os puedo enseñar la página completa. Aquí tenemos todas las armas, todas las azules, sinceramente. Yo tenía en mente y sabía perfectamente que iban a meter skins poco llamativas. Porque es lo que hacen en las azules. Pero dentro de todo lo poco llamativo, diseños poco elaborados a comparación con otros. No digo que estén poco elaborados. A mí me sacan años luz. Sí que es verdad que podrían haber sido un poco más llamativas. En el tema de las moradas, se nota un pequeño cambio de color, más agresivo los colores. Pero esta M4 roja me podría haber pasado por una M4 roja azul también. Esta también. La USPS quizás sí que la mantendría. La PP Bison, bueno, colores llamativos. Contraste de colores. La XM1014, un diseño espectacular. Y ya nos vamos con las rosas, que sí que se nota un gran cambio. O sea, fijaros qué colores. Las cuatro de arriba y esta con el resto, sobre todo con las azules. Entiendo que la hayan querido hacer evolutivo. Por rollo, las azules tienen que ser un chusco para que las moradas destaquen un poco más sobre las azules, para que las rosas sean mejores que las moradas y para que las rojas sean mejores que las rosas. Pero podría saber, opinión personal, subido todo un poco. Todo un poco. Tanto que las rojas fueran las más espectaculares que te puedas imaginar. Que te cae una roja, ya no solo porque roja, que te ha caído el arma más bonita del juego. Podrían ser las rosas, jodidamente espectaculares. Las moradas, en vez de... Podrían haber sido espectaculares y las azules podrían haber estado guapas. Entonces, yo os voy a lanzar el mensaje sincero. Quizá haya sido culpa mía, de verdad, el automotivarme, autoconvencerme y autoengañarme, sabiendo que lo iban a hacer. Porque yo lo he dicho muchas veces, prepararos al día que salgan todo lo que hemos hecho. No vale para nada. Porque yo me he pegado directamente dos meses y medio, casi tres, subiendo un vídeo a la semana. Lo que hacen un total de diez vídeos de la caja del millón, enseñando las mejores skins que yo veía. Nos hemos hecho la boca agua. Hemos llegado a soñar con la caja perfecta. Y nos hemos encontrado una bastante castaña. Computo global. No generalizo, pero debemos de hacerlo como caja. Me parece un ñordo, sinceramente. Me parece una castaña, pero espectacular. También os digo, tienen forma todavía de solucionarlo. Ya os comenté lo que podían hacer para reventar la caja por todos los sitios. Y es meter dos objetos amarillos. O un objeto amarillo completamente nuevo que no exista. No me metas cuchillos. No me metas guantes. Por favor, haz algo distinto porque has hecho la misma mierda que siempre. Haz algo distinto con Telestrike. Tu juego se está yendo a la mierda. No haces cambios. Te sudan la polla los hackers. Te sudan los cojones lo que piensa la comunidad. Todo el mundo estamos hasta los huevos de los hackers. Y cuando tienes la posibilidad de crear una especie de revolución y exclusión en que la gente vuelva a pensar que merece la pena abrir las cajas, me creas esta mierda gastándote un millón setecientos mil. Dame cien mil. De ese millón setecientos mil, dame cien mil. Yo mismo con esos cien mil contrataré a gente que te hará una caja que le dará mil vueltas a esta mierda. Pido perdón por todos los creadores. Desde luego, yo no sabría crear esto. Os doy la enhorabuena y celebrar por todo lo alto que habéis ganado todos vosotros cien mil dólares más que merecidos, porque sí, porque lleva su curro, pero si nos centramos en caja general, para mí no sale de, no de la media. Bien, el AK es espectacular, hiper llamativa. La MP9 tiene un diseño precioso. La MP7, bueno. Las veretas, para ser unas veretas están bien. La FAMAS, guay. Me quedo ahí. Me quedo ahí. Es otra más. Otra más. Es que no me jodas. Es que me voy a CSGO VSTAS, me voy, por ejemplo, a una caja de fractura, a la caja de fractura, y veo una de Serigel, Dreamstream, que cuando la giras cambia de color, veo una AK47, Legión de Anubes, hiper guapa, veo una Glock 18 llamativa, otra rosa llamativa y una M4. Y luego veis diseños incluso más llamativos que en esta puta mierda. Pero esto no pasa en esta. No, Poker, estás exagerando. Cualquiera aleatoriamente. Chroma 3, Chanticos Fire, rojo y amarillo, hiper llamativo, la Yudgment of Anubis, una de las armas con un diseño más espectacular, P250 Shemov, Mitikaza, Primar Sabre, mirar qué arma, coño, qué arma. Y aquí ya toda la ponzoña. Bien, bien, perfecto. Pero me tenías que hacer lo mismo. O sea, no has creado tanto hype para hacer algo espectacular haberlo hecho. Has tenido la posibilidad y la has desaprovechado como siempre. Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué es lo que es? ¿Sabéis qué es de verdad lo mejor de todo? Lo sabéis, ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que lo sabía. Eso es lo peor de todo. Que a pesar de auto haberme implementado hype en vena con pinchazos de adrenalina para automotivarme más y pensar que esta de verdad va a ser el cambio de cajas pochas a cajas espectaculares, lo sabía. Y además, el día, yo creo que esto os daréis cuenta, no es tirarme un triple, no es tirarme un farol. Es que lo sabía perfectamente porque el día que hice yo mi caja del millón de dólares a mi gusto, estaba completamente claro, amigos, que todas las armas azules que metí, lo decía claramente. Pensad que van a meter un arma que sea poco llamativa y con diseños realmente poco llamativos, no poco curraos. Pues bien, lo han hecho, pero a nivel estratosférico. No tiene sentido. Estoy muy desilusionado. Nada, me molaría que en este vídeo, como en todos, pues apoyéis el vídeo, pero por encima de ello me molaría leer comentarios. Quiero saber vuestra opinión. Yo, sinceramente, si tuviera el poder del mundo diría, por favor, que nadie abra esta caja. Ni una sola. Que nadie la abra. Que se den cuenta. Pero voy a fallar yo mismo en mi propio pacto porque el día que la saquen yo os voy a traer un opening porque primero me gusta abrir cajas, me gusta conseguir las nuevas skins, pero sinceramente no me dan ganas de abrirla. No me dan ganas. Ya veremos. Esto puede cambiar dependiendo los objetos especiales que metan, si meten algo completamente nuevo, si rompen el mercado de alguna manera, pero lo que es la caja y las armas que contienen la caja se mantienen en la misma línea. Y claro, se mantiene en la misma línea cuando se ha creado tanto hype al respecto. Entonces es como mucho peor de lo esperado. Que la caja no está mal. Ya os he enseñado varias, pues sí, son lo típico. Snakebite Collection. ¿Qué tenemos en la Snakebite? Una USPS que llama la atención. M4 In Living Colors, colores hipervivos. Rosas, mira que rosas. Mira que rosas. XM1014. Una AK-47 Pizarra. Guapísima. La S-Riggle, es que... Lo siento, tío. Pero a mí ahora me dices, no, es que claro, tenemos el hype de la nueva AK. Esta AK cuando lleve un mes, cuando lleve un mes, todos preferimos esta caja, por ejemplo. Pero bueno, yo no soy economista ni asesor financiero, así que con T-Strike puedo de seguir cagándola todas las veces que quiera. Gilipollas como yo, vamos a estar siempre aquí apoyándote. Siempre. El día que nos tengas en mente tu juego, amigo mío, irá un poco mejor. Porque la comunidad es la que hace que tú seas rico. Y la comunidad está un poco hasta los huevos. De que te centres en pagar 1.700.000 euros en crear esta puta porquería en general de caja. Para que luego el juego esté petado de hacker que con 100.000 euros te puedes permitir un anti-chip de puta madre. Pero tú prefieres tirar los dineros haciendo el gilipollas. Como se nota que de ese 1.700.000 dólares, 100.000 son míos. 100.000 son míos. Y veo la mierda que haces con ellos. Porque si al final fuera un juego en el que evolucionas... ¿En qué evolucionas? En que metes mapas de la workshop en dos contra dos de vez en cuando. En el que creas una caja de 1.700.000 dólares y me creas esto. Muy bien, Conter. Este es el aplauso que te doy. Cuando dentro de dos años todo el mundo de Conter juega al Valorant. Y todos los que estamos en Conter que lo hemos apoyado hasta la muerte. Veamos cómo el juego se muere. Por tu culpa, querido Valve en general. Ya sabrás el por qué. Pero ya será tarde. Porque mucha gente que se va ya no vuelve. No vuelve. Algunos vuelven. Sale una caja, le dan la oportunidad. Quieren ver las nuevas skins, quieren probarlas. Invierten en el juego. Muchos otros ya pasan. Sigue así. Comentarios, quiero saber vuestras opiniones sinceras. De verdad, quiero saber vuestras opiniones siempre desde el respeto. Yo digo que a mí me parece una puta mierda de caja para lo que podría haber sido. Hemos visto diseños tan espectaculares que podrían haber hecho la caja más espectacular de toda nuestra puta vida. Insuperable. Por muchos años que pasen, insuperable. Pues nada, podrían haber hecho lo mejor del mundo. Podrían haber hecho lo mejor del mundo. Twitter, revienta. Twitter hoy ha explotado. Puse el tuit ayer por la noche. Esta tarde habéis tenido un vídeo de una nueva página de Counter Strike. Y es que de verdad, os lo digo en serio. Va a llegar el día en el que por mí, por mí, diga. Se acabó de abrir cajas en Counter Strike. Pero aprecio el juego. Lo aprecio. Me gusta el juego. Y lo sigo apoyando de la manera que puedo. Pero tío, aparte de que me han pegado un tiro hasta mañana. Hoy me han dado por el culo. Es que hoy me he llevado todo. Me he llevado todo. Y sobre todo, por supuesto, antes de acabar el vídeo, voy a volver a hacer hincapié. Respeto por encima de todo el esfuerzo que lleva crear skins. No lo sé y no me atrevo a hacerlo porque quedarían skins de mierda. Valoro mucho lo que habéis hecho. Y os doy la enhorabuena a todos los creadores de contenido de la Workshop que habéis ganado el premio. Es lo principal. Enhorabuena. Sincera. Enhorabuena sincera. Me alegro mucho de que hayáis ganado el premio. Pero como caja. Y la caja que era. Ahí es donde entra el debate. ¿Han hecho la elección correcta? O esto ha ido a dedo. O esto. ¿Qué han hecho, tío? ¿Qué han hecho, tío? Es que esta... Esta a mí me ha matado. Es que esta a mí me ha matado. Llamadme loco, tío. Llamadme loco. Pero te prometo que yo creo que podría hacer esta skin. Sin tener ni puta idea de hacer skins. Creo. Ojo. No digo que el creador no se la haya currado. No. Digo que hay muchos otros creadores que han sacado pedos mil. Que se te ponen los huevos. Y ya está. Adiós. Y ya está. ¡Suscríbete!